¡Hola a todos divos y divas! Aquí una vez más les habla la diva y hoy simplemente quería agradecer a todos mis suscriptores por su apoyo. ¡Ya somos más de mil divos! Y para celebrarlo y en agradecimiento pronto estaré subiendo un vídeo donde hablaré un poco más sobre mi vida. Este corto vídeo es como un adelanto y para que sepan que no me he olvidado de ustedes, los quiero un montón mis tibitos, hasta entonces me despido y como siempre, ¡hasta la próxima!